Un gap alcista es un espacio que deja el precio, un hueco, que se produce cuando la demanda es mucho más alta que la oferta y, por lo tanto, cuando el subyacente en cuestión comienza a cotizar, este lo hace muy por encima del precio de cierre de la sesión anterior. Los huecos pueden ser tanto alcistas como bajistas. Los primeros, como no puede ser de otra manera, tienen connotaciones de fortaleza, mientras que los segundos denotan debilidad. Como ejemplo, tenemos un imponente hueco alcista en Meliá, en el nivel de los 3,476€. Este precio es el nivel de cierre de la sesión previa y ese es el hueco, de manera que en la medida en que el título no cierre por debajo de dicho precio, el hueco alcista seguirá intacto y las connotaciones de fortaleza para el título también. De hecho, puede observarse cómo este ha actuado como soporto en sesiones posteriores. Cerrar este hueco sería sin lugar a dudas una señal de debilidad de corto plazo. Por este motivo, los amplios huecos alcistas bajistas pueden funcionar como niveles de stop loss cuando se trata de una operación larga corta o corta para trading.